Hola, buenas a todos, aquí Cotorroquis comentando en un nuevo vídeo para guías tácticas españolas. Me alegro mucho de que la semana pasada os gustase el gameplay que os traje de la escopeta, más de 100 bajas, sin utilizar ninguna racha de puntos que matase por mí, que es algo muy extraño de ver hoy en día, muy poquita gente lo habrá hecho, y mucho menos con escopeta, así que me alegro de ser uno de los primeros capaz de hacer ese tipo de cosas, a pesar de ser en Nooktown el mapa más fácil para sacarse más de 100 bajas. Aún así, como iba diciendo, me alegro bastante de que se rompiesen los estándares que hay ahora mismo, tanto en la comunidad española como en cualquier otra comunidad, de que cuantas más muertes, peor el gameplay, peor la partida, peor cualquier cosa. Me alegro mucho de que no pasase eso, porque hubo un marcador abultado, tal y como dije, tanto de bajas como de muertes, y la gente, la verdad, vosotros no insististeis muchos en eso, perdón, muchos lo dijisteis, pero no hubo dislikes por esa parte, así que me alegro mucho de que podamos romper poquito a poco esos estándares que hay, esos tipos de montajes que nosotros sacamos y que se ven muy muy poquito en la comunidad española, súper poco se podría decir, que no están ni catalogados como montajes, de ahí que yo los llame muchas veces, esto no es un montaje, pero bueno, pasando al tema principal, mucha gente siempre nos dice que cómo ruseamos, por qué ruseamos de esa forma, por qué jugamos de ese estilo, cómo podéis vosotros rusear, jugar de esta forma, de estar todo el rato corriendo, de que no te mantén por la espalda. Deciros que no hay un truco, no hay nada preestablecido, no hay nada, yo que sé, unos temas, unos puntos que te digan así lo vas a hacer bien, así lo vas a hacer mal, yo no puedo hacer un tutorial como me han podido pedir muchas veces mis suscriptores o como vosotros seguramente, si sigo aquí poco a poco me pediréis en un futuro, no es algo que haya hecho hasta ahora, decir cómo rusear, por dónde ir, qué es lo que hacer exactamente, yo siempre suelo dar unos pequeños consejillos, porque yo, a modo particular, yo aprendí a jugar de este estilo, que por cierto, os he comentado que me gusta romper los estándares, que me gusta hacer cosas distintas a las que se suelen ver y rusear, o sea, correr de esta forma es algo que no se ve en ningún otro sitio y cuando subí este gameplay en nuestro canal, pues la gente decía eso, ¿no? Dices, pero cómo puedes estar todo el rato corriendo, todo el rato moviéndote y que no te maten, es algo que no es sencillo, que no es fácil, hay que echarle muchas horas, no siempre, cuando jugamos tanto Rubén como yo, hacemos las cosas así muchas veces, como pasó en el gameplay de la semana pasada, nos puede matar hasta 30 veces y aún así el gameplay sale bien, sale algo bueno o puede ser algo muy, muy, muy malo y acabar completamente en negativo porque el equipo contrario está muy organizado y cualquier otra cosa. Este equipo, el que estáis viendo ahora mismo, era un grupo de 7 o 8 holandeses o el grupo completo, ahora mismo no estoy muy seguro, pero era un grupo desorganizado, un grupo que no era muy bueno a pesar de ser todo un clan o todo holandeses o todo lo que fuera, no es que sea un grupo muy bueno, así que estas son las cosas que podéis aprovechar, si veis que la gente está muy despistada, que tocan grupos que no son muy buenos pues podéis empezar a practicar, podéis empezar a ver cómo juega la gente, lo mejor de todo y cómo aprendí yo a rusear es mirar, mirar y mirar, aprender mirando, imitando, si hay mucha gente que dice que mirando cómo juegan las personas al fútbol o mirando cómo juegan las personas al baloncesto no se aprende y yo es algo en lo que no estoy de acuerdo también se puede mirar aprendiendo, perdón, también se puede aprender mirando, observando, viendo lo que hace la gente yo como iba diciendo a modo particular, aprendí gracias a unos ruses americanos, a The Markov J, a Fjard Kratz que no son ruses ruses completamente, sino por ejemplo Dying Soldier, Sandy Ravage, son gente que está todo el rato en constante movimiento, que no campean casi nada, entonces lo más fácil, lo que yo hacía, era mirar por dónde iban qué armas usaban, qué ventajas usaban, intentar copiarme de ellos, intentar mejorar lo que ellos hacían y poco a poco, muchas muertes, de verdad, que me hacían muchas muertes los enemigos, que acababa muchas partidas en negativo pero no pasaba nada porque poco a poco iréis aprendiendo cómo rusear, a cómo moverse mejor por el mapa es verdad que también hace falta saber los respawns, cuanto más os conozcáis los respawns cuanto más conozcáis cómo suele jugar la gente, por dónde suele ir, por dónde suele campear por dónde no podéis tirar en ciertos momentos, pues poco a poco esas cosas las iréis aprendiendo y podéis mejorar vuestro rush día tras día, así que bueno, espero que os haya gustado el gameplay son 104 bajas a 7 muertes, es lo contrario de lo que he dicho, de que queremos romper esos estándares de no morir mucho o no morir poco, que da exactamente igual las muertes, da exactamente igual las bajas lo bueno es jugar, lo bueno es correr, moverse, estar todo el rato en constante movimiento por el mapa yendo a la acción todo el rato a los respawns enemigos, cambiarlos y volver a darte la vuelta y volver a matar una y otra vez, así que bueno, he hecho un par de cortecillos para que el gameplay no se hiciese muy largo tal y como hice en mi canal, así que nada, espero que hayas disfrutado del comentario sobre todo que es algo que lo que traeré más tarde en algún futuro, porque la verdad, no debe haber cortado tanto el gameplay ya que se ha hecho muy muy cortito el comentario, así que bueno, nos vemos la semana que viene un saludo, hasta luego y adiós